Bueno, vamos, dale. Vamos. Entonces ya, ya usted puede decir que estuvo en Austin. Ya puede decir que estuve en Austin, sí. Houston y Austin, nuestras dos ciudades más grandes de Estados Unidos. Hace edificio, pero mire cuánto tiempo hace que yo no había construido un edificio grande. No, hasta aquí construíme. Esta es otra ciudad que llegué yo y empezó a desarrollar ese edificio. No sé, ¿qué tengo yo? ¿Dónde vas? Oye, ¿te huiste de qué cosa? El color está quebrado. De manera que empezó la cosa a cambiar. Empezó la cosa a quebrar, sí. ¿Te huiste de qué cosa? El color ha llevado siete años desde que te huiste. Siete años parado, que no hay nada que hacer. Y María dice, sí, pero ¿por qué era que nosotros nos movemos para un sitio? Lo que pasa es que nosotros estamos buscando los polos de desarrollar. Es un polo de desarrollo, es verdad. Identificamos los polos de desarrollo. Ahí mismo. Mr. Rotter. ¿Vos crees que esta es la...? Mira las torres que tiene. ¿Ves? Una, dos, tres torres. Ve. Sí o no. No, y haciendo, haciendo en este momento... Tres. Haciendo torres de Estados Unidos es muy difícil, porque muy poquito. Ah, te iba a mostrar ahora algo. Esto sí lo puedes copiar por huevo. Te puedo copiar yo, pero que me dé plata. Sí, te da plata. Hay una compañía... Es decir, que me dé plata y no me dé plata. Mira, te lo voy a decir cuando. Estamos pendientes de cuando regresemos y vamos a rimar allá. Sí. Hay un hijo de puta arquitecto que está haciendo unos edificios aquí y nos hace huevones en un fin de semana. Sí, pero ¿qué cago yo por eso? No. No me lo como yo. Un inversionista, huevón. Acuérdate que donde yo vivo no deja de hacer edificios. ¿En qué perro no deja de hacer edificios? ¿Por cuántos edificios ha visto usted? Hay uno que le hizo un senador y peleó con toda la ciudad para que lo dejan hacer. Uno que está por la que hay que ahora en Pargo, es uno como de siete... ¿Cuántos eran los edificios? Mira, mire, mire. ¿Sara cuántos edificios ve usted que hay que ahora? ¿De uno? Árboles, árboles. Ya he montado en el edificio. Todos en formalle, pero árboles, a ver, los árbolitos. Estos no, los árbolitos ya he montado en el edificio. Quiere ir a Contemporario, Plantum, de Arte, Play. Pero ¿cuál será el más? No, pone, pone, no, espectáculos o cosas para ver en Austin. Cosas para ver. ¿Qué recomienda para ver en Austin? Ahí viene un cantante libre puta. Aquí viene, ¿cómo se llama?